Surgió a partir de la reforma del Código Procesal Penal a nivel nacional, además que la prueba piloto va a ser la ciudad de Ushuaia, la provincia de Tierra del Fuego y la ciudad de Salta conjuntamente con Jujuy, para empezar luego la aplicación en todo el país. A partir de eso nosotros participamos en una reunión que hubo del Superior Tribunal de Justicia, el senador por esta bicameral, donde vino también el juez federal Calvete, vino gente de gobierno, en esta reunión se habló de cómo se iba a llevar adelante la reforma del Código Procesal Penal, de qué manera se iba a capacitar y también se dispuso que hasta el 1 de septiembre se van a aceptar todas las cuestiones reglamentarias que quieran modificar o se vean que se tienen que mejorar para el mejor puesto en funcionamiento de este Código Procesal Penal. Nosotros participamos en esta reunión, luego el gobierno nos invitó a firmar un convenio marco de capacitación en este tema, pensando que en el 2018 y 2019 tal vez la provincia también acceda al mismo sistema de procesal penal, todavía no está hecha la reforma, se haría, por eso estamos hablando de 2018 y 2019. Y bueno, accedimos a esto ya que nosotros tenemos un centro de capacitación a nivel nacional, más que se ha preparado para este tema y vamos a tratar de colaborar y participar en lo que es la formación del empleado judicial y del funcionario judicial. Otro tema, se está hablando de un aumento para el sector, ¿qué puede confirmar al respecto? Sí, nosotros venimos con la paritaria anual vigente en esta mesa de diálogo con el Superior Tribunal, lo que nos llevó a seguir charlando, viendo qué se podía otorgar y bueno, luego de analizar el presupuesto, de ver la pérdida del poder adquisitivo, la inflación, se logró un 15% más para todos los judiciales de la provincia, esto lo informamos en la Asamblea. Y bueno, estamos contentos porque seguimos un poco paliando esta situación tan compleja que estamos viviendo en la provincia del país, donde los tarifazos, la pérdida del poder adquisitivo, la inflación, hace que el trabajador día a día vaya perdiendo el poder adquisitivo y se haga difícil llegar a fin de mes. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Un 15% que es al mes de junio. Un 15% que es al mes de junio.